Compañera Casi me alejo un día, una tarde, una mañana, un junio Solo es momentánea la partida, no te escribo en despedida Porque no levanto un muro Llevo tu cintura bajo el brazo Brilla cada nota en cada aplauso Cura una canción, cualquier ausencia Si aligera la impaciencia, de regreso hasta tu abrazo No te cambio por un verso, una voz, una palabra Eres parte de este intento, de estas manos, de esta causa Y no vale una tonada, más que el tono de tu cuerpo Cuando cae sobre la almohada, la tormenta de tu pelo Compañera, si despiertas una Piensa que aún no somos en silencio Es la soledad, buena fortuna Cuando brilla entre la espera De quien prometió regreso Es esta verdad Antagonismo Contra la verdad Que nos ampara No hay rivalidad No existe abismos Entre métricas y ritmos Y mi boca por tu espalda No te cambio por un verso Una voz, una palabra Es parte de este intento De estas manos, de esta causa Y no vale una tonada Y no vale una tonada, más que el tono de tu cuerpo Cuando cae sobre la almohada, la tormenta de tu pelo No te cambio por un verso, una voz, una palabra Y no vale una tonada, más que el tono de tu cuerpo Cuando cae sobre la almohada, la tormenta de tu pelo Oh 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 oh